¡Mariacel presumió por primera vez su pancita de embarazada! Hace un par de semanas, nuestra querida Mariacel anunció que se convertiría en madre, esto tras dar a conocer a través de una tierna foto que estaba embarazada. Ante esta noticia, la conductora no pudo evitar causar muchos comentarios de alegría por parte de sus seguidores, además de sus amigos que no perdieron el tiempo en felicitarla. Ahora, la querida conductora presumió por primera vez en redes sociales su pancita de embarazada, por lo que las imágenes conmovieron a más de uno y le llovieron cientos de mensajes en los que sus fans y hasta otras celebridades la felicitaban por su próxima maternidad. Fue a través de Instagram donde Mariacel realizó la publicación en cuestión, la cual consistió de un breve video en el que señaló que se tomó un momento previo a comenzar las grabaciones de uno de los programas en los que participará para presumir que luego de haber anunciado su embarazo, Bebé salió a saludar, pues señaló que hasta hace unos días no se le notaba su pancita y su emoción ante este feliz momento fue evidente. Mariacel compartió con sus seguidores su emoción por convertirse en madre, además de que se le veía alegre al momento de presumir a través de un video cómo lucía su baby bump. Los comentarios positivos y emocionados no se hicieron de esperar, ya que la felicitaron rápidamente y la llenaron de halagos. ¿Qué te parece? ¿Será niño o será niña? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app Exa FM porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa!